¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Y te aseguro que el 99% nos puede demostrar. Y ese 1% no tiene nada. Esos 8 billones que se publicaron, ¿puede ser...? Claro que puede ser, porque es un flujo. El movimiento que está teniendo en varios años. Eso no quiere decir que tenga ese dinero, de hecho no tiene, porque es el flujo que tiene. Cuando se le pregunta a Mario Aduñez, presidente de la República, sobre el caso de José María Ibáñez, puntualmente, él responde que no se iba a meter en asuntos políticos. ¿Así respondió? Después que en campaña dijo que él no iba a permitir. ¿Por qué a quién no le pondría, por ejemplo, a Santiago? Y a los directores de la Unión Nacional no le hubiese puesto. No porque no tengan credenciales políticas, porque no creo que sean en el mejor lugar donde ellos van a estar ahí. Al país no le va a beneficiar. ¿Te llamó la atención, digo, positivamente la gestión hasta hoy día de la fiscal Sandra Quiñones o no? Yo siempre digo que quiero creer en Sandra, quiero creer que de alguna manera... ¿Pero está haciendo una buena gestión o no? Y está, digamos, tratando, yo creo que con algunos hechos sí, pero en otros no. Está enojado con Mario Ferreiro por el tema de la tercerización de los impuestos. Sí, y varios otros temas también. Entre otros. Yo creo que Mario tuvo un compromiso y tuvo una oportunidad histórica por el capital social que representó en su momento, en el momento de ser electo, de patear las mafias que hay dentro de la municipalidad y perdió una oportunidad brillante de hacer eso. Santiago Peña, te pregunté la última vez, creo que, por el tema de la intendencia. ¿Está o no? No. No. Sí. Mario Ado de Nite, Carlos. Un calificativo, por favor, para el presidente de la República. Tímido. Santiago Peña. Muy bueno. Por Santiago Peña. No, 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 no. Sandy, por favor. Mario Ado de Nite, presidente de la República. Esperaba más. Bueno, si querés que una palabra. Una palabra. Traición. Uh, traición. Bueno, González Dáez. Uh, se hizo justicia. El comienzo. ¿El comienzo de qué? De muchos otros que van a caer. Horacio Cartes. Una gran decepción. Un estadista. Javier Díaz-Gerón. Eso es que es sensible. ¿Por qué? Otra gran decepción. Parte del sistema que se está derrumbando. ¿El partido Colorado? Gran responsabilidad. Un jugador importante en la democracia. La comisión de escraches, que últimamente es protagonista. ¿Qué opinión tenés? Excelente. La consecuencia de una justicia que no funciona. Fuerte el aplauso, por favor, para despedir a Santiago de Peña, por un lado, y al contestar Carlos Arregui.